Hola, buenas tardes amigos y amigos y bienvenidos al canal de Personas Desaparecidas, Crimes y Asesinatos. Quien les habla Fernando. En el día de hoy a regreso de un caso que conmocionó al principio de los años 90 en Estados Unidos y a todo el mundo. Los hermanos Meréndez. Una vez finalizado el video, les sugiero que se suscriban al canal, que le den la campanilla para recibir las notificaciones cuando suba nuevos videos. Y así damos comienzo al caso de los hermanos Meréndez. Lai y Eri Meréndez, dos jóvenes nubioquinos precedentes de una familia acomodada, vivían en una jajosa mansión de Beverly Hills. La noche 20 de agosto de 1989 mataron a sangre fría a sus padres mientras ellos dormían. Un caso que se convirtió en uno de los más seguidos por la televisión norteamericana. Llegó a pedir la pena capital de los hermanos Meréndez para terminar con la vida de ellos. Posteriormente, seguido de las investigaciones, llegó a descubrir que no era todo lo lindo que se veía en esta familia tan conocida y que vivían en una zona residencial. Un caso que se convirtió en uno de los más seguidos por los programas y en la televisión americana. Llegó a pedir la pena capital para los hermanos Meréndez para terminar con la vida de ellos. Posteriormente, luego de las investigaciones, llegó a descubrir que no era todo lo feliz y lindo que vivía esta familia. Llegó a descubrir los terribles y oscuros secretos que escondían la familia Meréndez. A raíz de eso, los jóvenes toman una decisión de terminar con la vida de sus padres. En 1960, un joven de 16 años llamado José Enrique Menéndez escapó de Cuba y se refugió en Estados Unidos y llegó a estudiar en una universidad del sur de Illinois. Ahí conoció a una chica llamada Mary Lowe, con la cual se casó. En el año 68 tuvo su primer hijo, Laet. En el 70 tuvo su segundo hijo, Eric. Enrique Menéndez era un exitoso y famoso conocido contador en Nueva York. La familia decidió mudarse a Los Ángeles, más exacto a Beverly Hills. Los jóvenes llegaron a estudiar en un exclusivo instituto y luego fueron a la universidad para estudiar economía. Pero todo cambió una noche del 20 de agosto de 1989, cuando la familia Meréndez, es decir, los padres, se decidieron quedarse en su casa a mirar una peli, mientras los jóvenes fueron al cine. Una vez que regresaron del cine, encontraron a sus padres muertos. Los cuerpos estaban irreconocibles por la brutalidad como lo habían asesinado. Una vez que los jóvenes llegaron a la mansión, lo primero que hicieron fue llamar y notificar al 911 porque ellos supuestamente habían encontrado a sus padres muertos, como que alguien los había matado. José Menéndez y su señora habían sido brutalmente asesinados y acribillados a balazos. Los investigadores posteriormente descartaron el motivo de un robo, sino un crimen por odio y desee de sangre. Los jóvenes de 22 y 19 años, luego del asesinato, se mudaron a un hotel lujoso. Ambos hermanos dejaron la universidad y se dedicaron a gastar la fortuna heredada. También se dedicaron a practicar el tenis, su deporte favorito. La policía sospechaba de él, pero por falta de evidencia no podían llevar el caso sólido y presentarlo a la justicia. En 1990, Laia Menéndez, en una asesión con el psicólogo, confesó haber matado a sus padres. Tres días más tarde, el 8 de marzo de 1990, Eric regresa de un viaje y es procesado. En 1992, los juicios comenzaron a ser transmitidos en directo por la televisión y ahí los investigadores comenzaron a indagar más profundo sobre este caso. Los jóvenes llegaron a declarar que sus padres eran muy estrictos con ellos, por esa razón ellos odiaban a sus padres. José Menéndez se llevó a saber que estaba en negocios turbios e ilegales y su mujer mientras lo odiaba en secreto. También los jóvenes llegaron a declarar que sus padres habían abusado de ellos cuando eran niños. Varios testigos llegaron a confirmar los abusos recibidos a estos jóvenes cuando eran niños. El 8 de marzo, ambos hermanos confrontaron a sus padres y le dijeron que iban a denunciarlos por los abusos recibidos cuando eran niños. El padre se enfadó y le dijo que lo iba a matarlos. Ellos le asustaron y se dirigieron al cobertillo para coger un rifle y terminar con la vida de ambos padres. Fueron condenados a cadena perpetua, llegaron a casarse y llegaron también a arrepentirse por lo que habían hecho. Pero también llegaron a decir que no le quedaba otro camino que hacer, por el temor que le temían a su padre y por todo lo que le había hecho su padre cuando eran niños. Llego hasta aquí y concluyo el caso de los hermanos venentes. Si les gustó este video les sugiero que se suscriban al canal para recibir nuevas notificaciones, que le den like y espero verlos en el próximo video. Hasta aquí todo, hasta pronto.